Hola amigos, bienvenido a otro vídeo de Trabaja desde casa. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo un poquito diferente. En esta ocasión era para presentarme ya que llevamos mucho tiempo conociéndonos y todavía no habíais visto mi careto. Entonces, yo soy Antonio, estoy en la página de Derrota a la Crisis, Derrota a la Crisis la conocí por casualidad a través de un amigo que me la presentó, digamos, y empecé a conocerlo. Empecé a trabajar hasta el día de hoy, ya llevamos cerca de dos años siguiéndolo y hemos prosperado un montón. Antes he tenido otro canal que era Derrota a la Crisis afiliado en Aditano38 y me hice un canal que ahora se llama Trabaja desde casa. Entonces, en este canal lo que estoy subiendo son pagos, noticias de las páginas, de las mejores páginas que estamos trabajando a través de Internet y también las páginas clicando en las que estamos trabajando en Derrota a la Crisis. ¿Qué es Derrota a la Crisis? Derrota a la Crisis es la mejor página que se puede encontrar hoy en día a través de Internet. ¿Por qué digo eso? Porque en ella vamos a poder conseguir referidos gracias a Derrota a la Crisis y también trabajamos las mejores páginas, las más fiables y las que mejores pagan. Entonces, como estáis viendo, Derrota a la Crisis simplemente lo voy a dejar debajo del vídeo en Derrota a la Crisis afiliado se llama, pinchar ahí el link y os llevará a la página. En el cual simplemente le daría a registrarse, un segundito que se ha abierto aquí, registrarse, una vez que le daría a registrarse, seguir los pasos, en el cual, un segundito a veces quiere abrir, esto es lo que pasa en directo, le damos y pondremos el usuario, el email, la contraseña, aceptamos los términos y condiciones, le damos a registrar y nos llegará un link de confirmación, le damos, entraremos, lo validaremos y ya estábamos. De todas formas, vamos a entrar en mi cuenta y vamos a verlo desde adentro. Entonces, yo soy del Puerto de Santa María de Cádiz, pero hace cuatro años, cosa así, pues, muy bueno Santa Fe, Granada. Un pueblo chiquitito, pero es muy bonito, la verdad, no está mal, está vivo a 12 kilómetros de Granada y queda muy bien, la verdad. Cuando puedo voy a mi ciudad, a ver a mi familia y nada, y hace como cuatro meses, aproximadamente tres meses y medio para cuatro, el cuadro de junio del 2016, pues me es que así. Y nada, vamos a entrar, uno me enrollo de más. De todas formas, espero que debajo del vídeo, en comentarios, me pongáis lo que penséis, como lo habéis visto, etc., etc., y espero recibir comentarios. Bueno, como estáis viendo, aquí podéis mandar los mensajes a vuestros usuarios, los que se han registrado. Aquí están mis links personales para poner los links de todas las páginas, simplemente lo ponemos. De todas formas, en YouTube tengo un vídeo explicando en mi canal principal, en el cual lo podéis ver. También aquí hay vídeos de ayuda. Ahora os lo voy a enseñar. Aquí, herramienta de promoción, simplemente con promocionar este link. Lo promocionamos en Facebook, Twitter, Google Maps, hacemos un vídeo como yo estoy haciendo, y simplemente con eso, si se registra y habéis puesto los links en todas las páginas, aquí, serán referidos vuestros. Fijaros el potencial que tiene esta página. Simplemente con que se registréis en Derrota a la Crisis y promocionáis un link, podéis conseguir referidos todas las páginas. Aquí está la red, que fijaros lo que voy consiguiendo. Fijaros en mi meta, hoy en día, es ser grande en este negocio y aparte entrar en el ranking que derrota a la crisis tiene para la gente que más invita. Por fijaros, tiene siete niveles de referidos y fijaros toda la gente que tengo y lo que se puede llegar a conseguir. Es muy grande esta página. Esta es mi cuenta, aquí tengo mi usuario, el email, el Twitter y el Facebook, por si queréis contactar conmigo. Y aquí el contacto para contactar con vuestro patrocinador. Entonces aquí, como os he dicho, en Derrota a la Crisis y afiliado, le damos a vídeo de ayuda. Simplemente un segundito, a ver si quiere entrar en vídeo de ayuda. Y aquí explica un poquito la página. La verdad, espero que me hayáis visto bien. Espero recibir vuestros comentarios debajo del vídeo y que os animéis a registraros en esta gran página. Debajo del vídeo, en comentarios, en comentarios digo, debajo del vídeo, en el link, os dejaréis derrota a la crisis para que se podáis registrar. Bueno, yo espero que os haya servido este vídeo para conocer un poquito más. Si queréis saber un poquito más sobre mí, pues me lo preguntáis debajo del vídeo. Sin problema, os ayudaré. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Venga, encantado de enseñar mi careto. Gracias, adiós.